¡Pfff! ¡Ay, Dios mío! ¡Caman, nunca! ¡No es la flecha, es el niño! ¡Way! ¡Hoy está el toro! ¡El toro! ¡El toro! ¡El toro! ¡El toro de Klee! ¡No le puedo pegar a nadie! ¡El magón, el horro, todo este! ¡La concha de mi hermana! ¡No le pego ni al toro! ¡Pandando flechas! ¡No le pego ni al toro! ¡No le pego ni al toro! ¡Que se queda quieto! ¡No le pego ni al toro! ¡No le pego ni al toro! ¡Ese va para los highlights!